El mismo día que me quedé sin ti Toda la gente comenzó a bailar Cuando al llegar yo comencé a cantar Al mismo ritmo del sol al girar Bailó la tierra, la luna y la mar ¡Ay, qué alegría! Oh, what a feeling La que sentía My heart was singing Pues a mi pueblo The happy faces Feliz veía All the memories And so the music goes on and on Through the night until the break of dawn Y todo el pueblo en una sola voz I hear the music everywhere Que dice así Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay La gente canta de nuestra canción Que dice así Que dice así Ay, qué alegría La que sentía Pues a mi pueblo Feliz, feliz, feliz Ay, ay, ay Oh, what I feel Ay, ay, ay Oh, what I feel Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que viva mi pueblo Y el pueblo de Poz Ay, 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 ay Gracias.